Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya estamos prácticamente conectadas con la licenciada Virginia Gawel, tratando temáticas que le puede ocurrir a cualquier persona, de hecho, les ocurren a cualquier persona, por ahí te pasa que uno se siente invadido o siente... Bueno, acá hay un pequeño ruido, ahí está. O siente que las otras personas, que pueden ser familiares o amigos o una pareja, que está decidiendo por vos, sin preguntarte si te parece bien o no te parece bien lo que está proponiendo. Por ejemplo, bueno, reunámonos el fin de semana con, qué sé yo, compañeros de colegio, con amigos, con lo que fuere, y no estás de acuerdo. Pero, para no decirle que no, asentís. O, mejor dicho, te pones de acuerdo de todas maneras, aunque no te guste la idea de reunirte con esos amigos o esos compañeros. O sea, de alguna forma te sentís invadido, pero no te sentís capaz de decir que no te gusta la idea. Entonces el otro termina siempre decidiendo por vos. Es tan simple como eso la pregunta. ¿Qué la hace alguien que nos escribe desde Colonia Uruguay, que es Beatriz? Y aquí creo que estamos en contacto con Virgen? ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día! No puede faltar eso. No, no, no. Claro, buen día, Rosita. Estoy en una situación doméstica donde es posible que los perros ladren, porque ha venido gente de afuera a hacer un trabajo. Ajá. Y bueno, esto es parte del folclore para los debutantes de nuestra columna. Yo vivo en el campo y mis perros, Tasha y Yude, son parte de la columna. Así que ahí está Yude, ladrando cada tanto. Pero bueno, como le contesto a Rosita, la daba por saludada, pero al aire tiene que salir. ¡Buen día, Rosita! Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué situación es esta, no? La de que las personas por ahí no sientan la valentía de decir no quiero hacer tal cosa. Entonces, terminás diciendo que sí en todos los tiros, prácticamente. Sí. Sí, es una pregunta importante la de Beatriz, porque es una situación... Sabés que hay personas inclusive de mucho carácter que sabrían poner límites o que tienen inclusive cargos de mando, pero que en la relación afectiva no pueden expresar lo que necesitan o decir cuando el otro ha tomado decisión lo hablamos en casa, porque la verdad que yo no querría eso. Yo preferiría esto u otro. Esa cosa que es reclamar o... Reclamar es un problema, porque reclamar significa que uno no pidió, no propuso, no dijo. Entonces, uno reclama, suponete, por un corte de energía eléctrica, reclama porque tiene derecho a eso, pero además, digamos, que hace el pedido de reparación y si no viene, uno reclama y reclama y reclama y puede reclamar hasta legalmente. O sea que el momento de reclamo significa que la frontera de mi persona ha sido vulnerada ya muchas veces y no pedí, no propuse. Entonces, no es señal de debilidad, porque la persona puede tener mucha fortaleza y como decía recién, en otros ámbitos tener hasta dónde mando, decir esto se hace así, encarga tal cosa, hace lo otro, pero después llega a casa y a lo mejor queda presa esa persona, sea varón o mujer, de lo que su pareja decidió, de lo que su hijo quiere. Y ahí no hace otra cosa más que algo muy peligroso, Rosita, Beatriz, que es aguantar. Aguantar, si lo que está haciendo es aguantar, tiene un nombre más técnico que se llama sobreadaptación. Ajá. La sobreadaptación. O sea, me adapto, pero me adapto en una medida que es más grande que lo saludable. Entonces, me adapto, imaginemos que encogemos el brazo derecho, como lo hacemos cuando volamos, cuando estamos en un avión o en un transporte de larga distancia y hay apoyabrazos. ¿Viste? ¿De quién es el apoyabrazos? Porque en general hay uno solo. Entonces, la persona educada procura no invadir la mitad del apoyabrazos del otro o turnarse, que el otro lo use un rato y hasta uno puede decir con el extraño que tiene al lado, nos turnamos para usar el apoyabrazos. Sí, no hay problema, porque justo tengo dolor en ese brazo. Sí, usalo y después de un rato lo uso yo. Quedate tranquila, viajamos bien así. Esa propuesta, dicho con una sonrisa, hasta se podría plantear con la pareja. Imaginemos que fuera con la pareja, para hacerlo más sencillo, pero puede ser otra persona. Por ejemplo, no es raro en la crianza de un hijo chiquito que sea la mamá la que decidió ponerle esa ropita, decidió comprarle dulces, se los está dando. O sea que uno llega a casa y se encuentra con decisiones que no son las que uno tomaría. Y no se atreve a decirle por no lastimar, etcétera, etcétera. Pero voy a decirle la pareja, pero sepamos que es cualquier otra persona, que en general tiene peso afectivo. Otras veces, Rosita, esa sobreadaptación, voy a volver al ejemplo, y luego voy a otras modalidades de esa sobreadaptación. Si yo no expreso que yo también necesito el apoyo a brazo, de hecho tengo dolor en el hombro derecho, tengo dolor en el brazo derecho, y justo es el derecho el que tenemos que compartir. Y lo que hago es encogerme, encogerme más. Porque, ¿sabés qué? Vengo de combinar aviones y en el avión anterior me pasó lo mismo. Y lo que hice fue encoger el hombro, con lo cual me duele el brazo y me duele el hombro porque me sobreadapté en el vuelo anterior, Rosita. Entonces, cuando esto sucede, imaginemos esto como una metáfora de lo psicológico. Claro. En lo psicológico yo me meto para adentro, me sobreadapto, pero eso no es natural. Entonces ahí viene el aguantar. La sobreadaptación va a provocar dolor, enojo, y a veces síntomas psicosomáticos, síntomas emocionales, que están diciéndonos, así como cualquier síntoma del cuerpo, está diciendo una necesidad, está diciendo la necesidad emocional de algo que hasta es existencial, Rosita, que es yo soy otra persona. Yo no vengo como subconjunto de mi mamá, de mi hijo, de mi pareja. Entonces, lo que el conjunto llama a nosotros, o sea que compré un viaje a tal lugar para los dos en tal fecha, puede ser una sorpresa, pero si esto es la modalidad habitual, es una desgracia. Por más que sea un viaje a un lugar bonito, disponiendo de mi tiempo, a lo mejor yo hubiera querido resolver otro momento, otro lugar, menos cantidad de días, o lo que fuere. O sea, si hay un nosotros, y yo tengo participación igualitaria, o inclusive mayor, como sería la crianza de un hijo respecto de una abuela, es necesario que yo pueda no sobreadaptarme, porque la sobreadaptación, inclusive en ese vínculo que cuidamos tanto, va a traer problemas. Rosita, ¿querés decir algo al respecto? Estaba pensando en los casos en que, por ejemplo, los papás, o bueno, eventualmente puede ser solo la mamá, deja a un hijo con la abuela, y después le sale reclamando a la abuela alguna actitud que ha tenido con esa criatura, o sea que no le ha gustado, diciéndole, yo soy la madre. Es muy importante esto que decís, habría un límite especial allí, porque yo estoy pidiendo un favor. Claro. O sea que, salvo que sea, lo hago para que mi madre esté con su nieta, su nieto, o sea que lo hago para hacerle un favor a ella, o un favor lógico, que pase tiempo, y ahí yo puedo decirle, lo que necesito es que no le des dulces, no es lo que yo quiero que coma, no le hace bien, ponele, por ser un límite sencillo. En ese caso, uno puede plantearlo en ambas, pero los reclamos a viva boche tienen que tener en cuenta si el otro nos está haciendo un favor. Hoy tan común, hasta se dio otra columna, el tiempo de la gente grande que toma la gente menor, los hijos respecto de los padres, por ejemplo, para que críen, además de haberme criado a mí, a mi hijo. Claro. Y ahí hace falta mucha sutileza, porque hay veces en que lo que se hace es ir con exigencia hacia quien está haciéndonos un favor, y ahí hay que poder expresar lo que uno, acordate que te dije esto, y hay cosas que va a haber que negociar, o sea que están viendo un programa de televisión que yo no elegiría, y bueno, eso es negociar, o sea, y acá el tema lo propongo, esto de negociar para todos los vínculos. La capacidad de negociación en general plantea o está expresando un tipo de inteligencia emocional e inteligencia vincular, y esto es plantear el desacuerdo, una vez en terapia de pareja, el varón de esa pareja heterosexual era muy sensato, y él aspiraba a esto, plantear el desacuerdo aún en armonía, es decir, que conservar la armonía posible, no siempre se puede, pero lo que tenemos que saber es que la sobreadaptación, el aguantar, va produciendo a lo largo del tiempo en cualquier vínculo un estallido o en el que aguanta o en el aguantado, o sea, a vos te parece, encima que compré el pasaje, me molesté en elegir, me molesté en buscar una buena fecha, me molesté en buscar precio, y a vos no te viene bien pedir licencia, a vos hubieras querido otro lugar, o sea que se ofende el que tomó decisión, y eso tiene que ver con que el límite se está poniendo ineficazmente, se está poniendo demasiado tarde, entonces, cada tanto yo suelo recordar, Rosita, que hay conversaciones que son al paso, o sea, la verdad yo preferiría, se puede cambiar el pasaje porque te cuento, está justamente la feria del libro en abril, yo no puedo, acordate que tengo comprometida esa fecha, etcétera, o sea que hay una conversación de paso, y otras veces hay conversaciones estructurales, yo le llamo así, estructurales tienen que ver con, mira, yo me doy cuenta, amor mío, que tengo, descubrí que tengo este hábito, descansar en que vos tomes decisiones, en parte, me siento excluida, siento que, querría yo también decidir el color de los azulejos, qué sé yo, lo que fuere, el viaje, y ese hábito lo tengo porque, no quiero que te enojes, no quiero herir tu bondad en tomar decisiones y tratar de resolverme problemas a mí, pero, necesito empezar a trabajar el que vos no cargues con decisiones solo, y podría expresar también lo que yo preferiría, lo que yo necesitaría, ¿me ayudarías a que trabajemos esto, a que yo pueda trabajar con esto, a darme el espacio para que yo pueda expresar, a que me preguntes, estoy segura de que esto me va a ser bien a mí y te va a aliviar a vos? Eso es una conversación estructural, Rosita, o cualquier otra, que siente las bases para de a quién más, que pueda, estimemos que se está ante una buena persona que pueda escuchar esto y decir, lo más probable es que diga, la verdad tenés razón y además, Rosita, en una conversación estructural, cuando uno se da cuenta de que tiene, a ver, quien deja que el otro tome decisiones por sí mismo y ya uno es un adulto, está dejando que el otro tome decisiones, o sea, le falta decir lo que prefiere y eso no necesita de una discusión, necesita de una conversación estructural y luego ir viendo dos cosas, Rosita, una, Beatriz, también, una y quien sea, ¿por qué yo dejo que el otro decida? ¿Por qué es dejar que el otro tome decisiones? ¿Qué siento yo? y podríamos hablar de, en psicología se habla de un beneficio secundario, el beneficio secundario es que, por supuesto, que el otro tome decisiones por mí, es que yo me dedico a otra cosa, o sea, que el problema lo resuelve el otro y uno se sobreadapta pero hace de cuenta que no y deja ser, deja ser, deja ser. Este modelo con muchas frecuencias se repetía en parejas que pueden tener hoy 70, 80 años de edad en los integrantes de esa pareja. Para esa época o en ciertas culturas todavía la mujer tomaba las decisiones en relación de el hogar que se le dice a los hijos, cuando se le dice a los hijos y el hombre toma las decisiones que son del mundo. Entonces, se viene con los mosaicos que eligió él y los pone donde a él le parece y compró, pagó, dejó de pagar, resolvió y la mujer se ocupa de esos otros roles intracasa. Los dos están desventajados porque está bueno que ella elija, decida y esté en contacto con el mundo y está bueno que él esté en contacto con la vida emocional de la casa, la decoración de la casa, el decirle a los chicos determinada cosa de determinada manera y eso se acuerda. O sea, ¿cómo hacemos para decirle al menor que es adoptado? ¿En qué momento hablamos de sexo? ¿En qué momento hablamos de los temas de cuidar el propio cuerpo? Fíjate, y mira, conseguí este libro, ¿qué te parece? Bárbaro. ¿Querés empezar la de leer vos? Ese libro habla de que nadie tiene derecho a tocar sus partes íntimas, por ejemplo. Entonces, bueno, lo lee papá un poco, lo lee mamá un poco y, ¿sabés qué? Yo vi una casa donde hay de oferta mosaicos para el piso. ¿Querés que vaya yo, le saco foto y te mando? Así comparamos con el presupuesto que trajiste. O sea, se llama tener iniciativa. Tener iniciativa es iniciar el asunto. Entonces, para no sobreadaptarse hace falta tener iniciativa. ¿Por qué me sobreadapto? Porque soy mujer y una mujer no plantea esas cosas. O sea, que hay mandatos que vienen desde antes y yo no me doy cuenta. Pero también, Rosita, antes de ir a la pausa y pedirte la posta, la otra vez hablamos de Enneagrama. Si quieren, busquen Enneagrama, es muy interesante. Yo, desde el año 84 que uso el Enneagrama dentro del ámbito de la psicología, educación y demás, y para leer la vida. Son nueve tipos humanos y hay un eneatipo en particular que ya viene así de fábrica. Uno viene con un tipo humano de nueve posibles que a su vez se combinan, pero es el nueve. El nueve es el pacificador. Y cuando yo describo cómo es un niño nueve en los cursos sobre Enneagrama, Enneagrama. Un ejemplo que doy es, no sé si se juega todavía esto, a lo mejor es muy antiguo el ejemplo, pero en algún momento de la historia de la niñez se usaba una cuerda, aquí le llamamos soga, a jugar a la soga, ¿no? A saltar en la soga. Entonces, haría en general un juego más de niñas, una de cada punta, haciendo que la soga gire, generando un círculo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y otra niña u otras niñas saltan con destreza para no enredarse en la soga y puede ser muy rápido, muy rápido, muy rápido, o haciendo el ocho o lo que fuere. Ahí me expliqué para los que no sepan cómo es el juego. El nueve del Enneagrama siempre da la soga. ¿Querés saltar vos? No, yo doy, yo doy, salten ustedes, dice. O sea, no toma su lugar, se adapta. Y a la vez siguiente ya no le preguntan si quiere saltar. Ya es un hecho que no va a saltar. Querría saltar, pero elige no reclamar y sencillamente quedarse siempre dando, haciendo mover la soga. No toma su parte del juego y así va a ir decidiendo la vida. Por eso se le llama el pacificador. Pero es una paz peligrosa. A todo, viste como cantaba el querido milanés. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esa tremenda armonía que pone viejos los corazones. Eso es. Esa es la sobreadaptación. Y esa pareja va poniendo viejos los corazones. ¿Por qué? porque alguien quedó como un subconjunto de alguien que es más vital, más abarcativo o imperativo. No siempre el que toma decisiones es imperativo, es decir, mandón, mandona. A veces el que toma decisiones es simplemente un decididor. Yo lo soy. Yo tomo decisiones. Sin embargo, en el área de la pareja también me he sobreadaptado. Pero habitualmente tomo decisiones y cuando trabajo en equipo me tengo que cuidar de no ser una decididora expansiva excesiva porque yo resuelvo. Yo resuelvo. Virginia resuelve. Entonces, pero si el otro también es un resolvedor no le va a gustar ni medio que yo haya resuelto por propia cuenta. Así que me tuve que acostumbrar para trabajar en equipo a consensuar. Esa es la palabra. Consensuemos. Tomemos un consenso en este nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy otra persona. Rosita, antes de la pausa. Aquí, para mí, o sea, de acuerdo a lo que yo entiendo, siempre hay como una especie de un defecto de comunicación. Por ejemplo, cuando vos hablás de conversaciones de paso y conversaciones estructurales, me late que existen también factores que malogran esa correcta comunicación, con lo cual hace que llegado el momento de decidir, uno la tome y la otra lo acepte y después boom, explota la bomba. Exactamente. Y es tan importante esto que planteas tan radical, tan de base, si querés, que me gustaría dejarlo para después de la pausa porque es súper importante y me gustaría hasta recomendar un libro al respecto. Bien, bien, listo. Vamos a la pausa. Sí, sí, dale. Volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gawel en esta habitual columna semanal. Virginia, aquí estamos. Aquí estoy también. Sabés que me puse a buscar como me gusta para leerlo en forma más precisa la etimología de la palabra comunicación. Bien. Así que aquí en Fabián Coelho, lingüista, nos dice que viene de comunicatio, no sabrá Dios cómo se pronuncia en latín, pero así se escribe, significa compartir, intercambiar algo, poner en común. En común significa con un otro. Etimológicamente el fondo de la palabra, el fondo de la palabra comunicación es la idea de poner nuestras ideas, se repitió acá, y pensamientos en común con los de otra persona, pues lo común es aquello que se comparte. Lo que pensamos, creemos o sentimos y también, por lo tanto, transmitir o difendir informaciones, mensajes, para hacerlos del conocimiento de los demás. Hacerlos del conocimiento de los demás, del otro, acá estaría hablando yo ahora, es muy importante porque quien toma la decisión con buena voluntad, o sea, no estamos hablando de alguien que esté sojuzgando, y me parece que Beatriz no está hablando de alguien que la sojuzga, la somete, sino de alguien con buena voluntad está tomando decisiones. en esa buena voluntad, lo que falta es poner en común lo que Beatriz necesita. Sin embargo, como decís, la comunicación es difícil, claro que sí. Cuando Beatriz no comunica, no pone en común lo que no quiere y lo que le pasa, lo que está sucediendo se le llama lectura de mente, de mente. ¿qué quiere decir? Doy por sentado que el otro tiene que saber lo que yo quiero o necesito. Y el otro, el otro sí es buena persona y no lo está haciendo para someter a Beatriz, da por sentado que sabe lo que Beatriz quiere. Es más, la va a hacer feliz a Beatriz eligiendo esos mosaicos por sí mismo, poniéndolos y dándole la sorpresa a Beatriz que puso los mosaicos que a ella no le gustan en el lugar que ella no hubiera querido y Beatriz dice ¡ay, qué lindo! Porque no puede decir, ya es un hecho consumado. Entonces, cuando no hay comunicación pero hay buena voluntad de parte del que decide, lo que está sucediendo es que el que decide asume la lectura de mente de qué es lo que quiere el otro y el que no se expresa, no saca de eso, de sí eso que tiene preso adentro, necesita evaluar realmente si lo que hay es solamente miedo a lastimar al otro a que el otro se enoje a perder el afecto o demás o lo que está pasando es que hoy en día se habla mucho de la zona de confort su zona de confort es no elegir entonces ahí no hay fricción el otro se ocupa de todo expansivamente va tomando cada vez más territorio si es buena persona y no está sometiendo y el resultante es este me acuerdo de un paciente en particular varón que hacía eso en su vida personal de buena persona que era le resolvía el problema a los hijos le resolvía el problema a su esposa y resolvía también todo eso en su empresa y en su empresa tenía como empleados a su hijo no a su esposa pero sí a su hermana o sea era una empresa donde todos trabajaban porque le iba dando trabajo aunque sea inventando un puesto para que la cuñada tuviera donde trabajar o sea un gran decididor o decisor un gran resolvedor de problemas pero lo que va sucediendo en esa situación es que hay dos cosas en mi caso mi paciente este paciente al que hablo que le tengo mucho cariño hace muchos años de esto pero he hablado bastante recientemente con él tenía una sobrecarga brutal problemas de salud alta presión porque vivía bajo presión vivía bajo presión o sea ser un hábil decididor bondadoso lo que va haciendo es que claudique esa persona claudique que significa que no dé más y ya sabemos que cuando decimos no doy más es que queremos no dar más realmente de modo que si ese decididor es así por cuidado de esa persona cada uno tiene que tomar sus responsabilidades lo que mi intervención como terapeuta fue ir ayudándole a que no le dé más trabajo a nadie de su familia porque iban creciendo y ya iban entrando los nietos basta basta la imagen que yo le di en aquel momento era alguna vez la he compartido en la columna Rosita el pastel como se dice en la mayoría de los países que no sean argentinos acá decimos la torta de casamiento aquí y en muchos otros lugares están las cintitas que tienen distintos pequeños objetos los dijes y cada uno que esté queriendo tener pareja tira de las cintitas para ver si sale una alianza de plástico dorada pero que representa que si va a conseguir pareja a conseguir digo yo ya sabemos lo que pienso al respecto a encontrar una pareja apropiada entonces bueno quien saca la alianza o felicidad va a ser el próximo en encontrar la pareja apropiada en la imagen que yo le diste al paciente es que en vez de tener cada uno un dije él era el muñequito de la torta el único muñequito se iba a hacer cargo además de ser los dos en el matrimonio yo voy a representar al nosotros o sea un único muñequito de un varón y todas las cintitas están le decía este paciente agarradas de vos entonces cada cintita tira para su lado papá mira me pasa esto vos podrías tal cosa y la esposa dice ya que estás y que vas para el centro vos podrías tal cosa y la madre ni dice nada es un hecho que él se va a ocupar entonces estás así cómo no vas a tener presión alta cómo no vas a tener dolor de cabeza cómo no te va a estar faltando tiempo insomnio si estás cargando con los problemas que no son tuyos y qué vas creando la sensación de que el otro no puede hijos que no crecen porque nadie es equivalente a ese padre de modo que para crecer se van del país o se van lejos de la familia y la sensación en tu mujer de que vos no podés delegar en ella porque es estúpida o que no vale o que no sabe o simplemente crearle comodidad porque vos resolvés todo entonces es una pareja donde el juego es ese de manera tal que Rosita Beatriz lo que él hizo fue hacer una charla estructural estoy haciendo terapia me di cuenta de esto con la ayuda del terapeuta así que necesito a que me ayuden a dejar de tomar decisiones por todos y cada uno haga una revisión de si por comodidad por lo que fuera me están cargando a mí con cosas porque lo próximo es un ACV o un infarto eso es lo que me dijo mi médico así que bueno es grave y era grave y sí pudo hacerlo evidentemente la propia persona fue la que propició la situación exactamente cuando quien tiene que propiciar lo más común no es que un decisor venga a hacer terapia porque el terapeuta de hecho yo estuve bajo examen conozco esa mirada muchísimo tiempo tuve que demostrarle que yo tenía inteligencia suficiente y que aunque fuera mujer podía ayudarlo podía ayudarlo fíjate vos ¿no? yo tengo posibilidad de decir esto lo que había en el trasfondo de todo esto era una hija que había muerto siendo niña con una enfermedad tremenda y este hombre se hizo cargo de que la niña pudiera vivir un poco más tener una casa con disposición para silla de ruedas entonces lo que él hacía era evitarle a esa madre sufrida tener obligaciones y lo que yo tuve que hacer era ayudarle a darse cuenta de que él también había perdido una hija él también estaba de duelo y ¿sabes que cuando le hice notar esto fue la única vez en su vida adulta que él se largó a llorar? la única vez ni siquiera en otras sesiones cuando le hice notar que él estaba hecho pelota como decimos acá y a partir de ahí todo lo demás fue rindiendo sus frutos o sea a veces hay una base traumática en ese contrato tácito yo decido vos quedate tranquila haciendo tu duelo yo decido vos no porque vos sufriste demasiado así que dormí un poco más divertíte y si somos una pareja no es así y si soy una hija que crece bajo ese amparo no es bueno para mí entonces ahí es esta persona la que pudo hacer el planteo pero he acompañado a muchas más personas que sí piden terapia porque están enojadas porque el otro toma decisiones por mí entonces en algún momento lo que hacen es estallar y decir me voy de casa esto no funciona más porque vos esto lo otro y lo que hace falta es una conversación estructural y ahora iría para redondear Rosita a tu pregunta de antes de la pausa que es muy difícil esa conversación estructural la conversación puede ser sentémonos a hablar porque es bueno para los dos o sea poder ponerse en el lugar del otro y tomarlo tomar al otro también como parte de mejoremos esto ¿por qué es difícil conversar? por muchas razones pero la principal es que no hay experiencia histórica de conversaciones psicológicas emocionales padres con hijos que conversen acerca de los asuntos emocionales no se hacía eso y en la pareja menos si uno ve Rosita películas de amor que acontecían antes del 2000 te diría o del 90 y pico que la pareja habla y ella le dice lo que pasa es que yo y él le contesta no te preocupes eso es mentira es cine no existía eso la conversación emocional es nueva entre hermanos sentarnos a conversar a conocernos inclusive tomar un café a solas con nuestros hermanos y somos muchos entonces es difícil porque no hay experiencia y acá el libro que recomiendo se llama comunicación no violenta y ponen eso libro comunicación no violenta les va a salir de inmediato el autor que es Marshall Rosenberg si lo olvidan pueden buscar en youtube luego esta columna pero si buscan libro comunicación no violenta es de gran aldea y si no en otros países lo van a encontrar por otra editorial es un libro maravilloso y Rosenberg que se partió hace no mucho tiempo lo que hacía era y en ese libro está establecer pautas para una comunicación recíproca y lo que él hacía era resolver conflictos de pareja de familia pero también conflictos de estado de guerra en algún momento mencioné de tribus por ejemplo en África donde se mataban recíprocamente esto sucede hoy en día y que podían comprenderse recíprocamente y el trabajo de él era ver que era necesario acordar en honor a los muertos de ambas partes para que no hubiese más muertos de ambas partes entonces eso requiere de un talento como él tenía pero si uno no tiene el talento porque no nos vino dada la posibilidad de ejercer esto uno puede aprender y ese libro da muchas pautas para cómo establecer conversaciones conflictivas teniendo en cuenta al otro y acá diría un consejo o un anticonsejo que no hacer que no hacer nunca quejarse quejarse la queja como medio de comunicación es una porquería Rosita no sabes cómo fue mi día es una excepción Rosita poder quejarse me pasó esto me pasó lo otro me va en caso y que te cuente todo esto pero si esto es siempre lo mismo o sea que se encuentra a la noche y ella le cuenta todo lo horrible que le pasó en el día además repetidamente porque es lo que más o menos no le pasa siempre y él o aguanta o ella aguanta y cuenta o no cuenta y eso es casi lo único que sucede la sí recomendación sería observar la queja ponerle freno de mano y contar a ver qué cosas lindas puedo contar de lo que pasó en el día de hoy sabes que me pasó algo curioso y hermoso y puede ser una anécdota chiquitita pero puede ser algo que genera un clima bonito y ese clima bonito si aprendemos a convivir en un clima bonito de ambas partes porque hemos decidido vamos a contarnos cosas lindas antes de terminar el día va generando un clima propicio para que se den las charlas estructurales Beatriz Rosita Virginia y todos nuestros escuchantes o sea ese hábito de resaltar lo positivo remite a una columna que hicimos hace poco cuando hablamos de palabras que lastiman la pueden buscar en youtube o en spotify te acordás que había dicho porque lo encontré en el budismo que era uno de los cinco ejercicios para hacer el quinto ejercicio del budismo era poder no resaltar lo que es conflictivo poder cuidar la palabra para no estar todo el tiempo en ese es útil que yo hable de esto es útil que yo hable de esto y el extremo el extremo total si yo si fueran mis últimas palabras estarían buenas para ser mis últimas palabras o sea considerar después de decir esto podría yo morir y ahí está bueno la queja la disconformidad está bueno como últimas palabras y como último silencio aguantarme sin tomar mi lugar en este vínculo está bueno esta sensación de aguantar una vez más o poder decir me gustaría tal cosa así que bueno dejo esta práctica para hacer porque la he tomado también para mí para este año las prácticas no dan resultado en una semana es cultivar y hacer que se vuelva próspero inclusive en nuestro cerebro un hábito comunicacional no queja estéril no disconformidad sin resaltar lo positivo y considerar crear climas bonitos en nuestros vínculos Rosita cuando somos los vínculos entre buena gente crear buenos momentos una buena cena como final del día un buen almuerzo un paseíto me gustaría este fin de semana salir por ejemplo ¿a dónde podríamos ir que gastemos poco? Rosita ¿redondeás vos? eso es muy muy de estos tiempos que corren al menos en nuestro país ¿a dónde vamos que gastemos poco? que gastemos poco y que no quede y que no quede tan lejos porque si no terminamos cansados del viaje también también claro que sí estamos todos agotados así es yo creo sinceramente que necesitamos dos cosas que son fundamentales en principio bueno el hecho de saber escuchar saber escuchar al otro y también entender que nuestro límite siempre termina donde comienza el límite del otro y que todo se hay que consensuar o sea cualquier decisión que uno tome cuando vive con otros vínculos tiene que ser consensuado no quedan no quedan alternativas cuando uno quiere que haya un buen resultado sí y cuando planteamos esto Beatriz es muy importante decía Dale Carnegie empezar la conversación subrayando las cualidades positivas del otro no para manipularlo sino para poder hacerle llegar mi visión completa porque si no voy a entrar a una conversación en donde el otro cuando empecé con una queja no me va a escuchar y me pasaría lo mismo a mí o sea que se activa en mí ante la queja del otro un mecanismo de defensa donde me cierro en cambio si el otro diga yo veo que vos te ocupas de todo y todos contamos con que vos lo resuelvas entonces a mí me gustaría empezar a hacer esto otro porque mi tendencia es a sacar el brazo del apoyabrazo así que esa es la conversación estructural la conversación estructural en lo posible empieza por una valoración del otro y a veces si uno no puede porque no se anima todavía a hacer una conversación puede ser algo escrito pero empezando siempre por la valoración del otro perfecto Rosita gracias 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 Beatriz gracias Beatriz gracias por este espacio todos nuestros escuchantes que le dan sentido y a Mario Luis Gawel mi hermanito que es quien hace la edición de sonido que trabajo y Dante que lo sube a todas las redes así que en dos semanas va a estar esta columna que ya veo que más de uno se la va a dar al marido a la esposa escuchá esto que dijo esta mujer porque no me animo a decírtelo yo gracias Virginia que tengas un bonito día y una muy buena semana dale y si podés dejar yo ahora me retiro pero deja por favor las líneas de comunicación para mandar preguntas para mandar preguntas hasta la próxima hasta la próxima cariños gracias a Virginia por su abordaje de cada martes de estos temas que bueno nos pasan a todos porque somos humanos simplemente por eso estamos llegando al final pero no sin antes recordarles que para plantear alguna inquietud pueden hacerlo al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 por hoy y gracias a Beatriz de Colonia Uruguay hemos llegado al final de mapas para la vida y será hasta la próxima semana